Hola, bienvenidos al canal de Cínica y Retórico. Si no nos conocemos aún, yo soy retórico, ella es cínica. Y en este canal recuerda que puedes encontrar idiomas, arte y cultura popular mexicana. En este video te tenemos una sorpresita porque estamos practicando dos recetas diferentes para que puedas hacer geso casero. Sí, es que lo que pasa es que muchas personitas por ahí nos escribían y nos decían que no conseguían el geso. Entonces, pues buscamos un par de recetitas y se las vamos a mostrar para que tengan dos opciones y ustedes ya pues deciden cuál les gusta más. Para comenzar vamos a vertir una parte de pintura en cada uno de nuestros botes porque las dos recetas llevan básicamente los mismos ingredientes, el único que cambia es el del final, que es ya el talco o el yeso. Entonces, una parte de pintura para cada bote. Ahora vamos a usar nuestro resistol. Nosotros compramos resistol a granel, pueden ustedes utilizar el que quieran. Es media medida de la misma que utilizamos de la pintura y también va en cada bote. Medio botecito para cada uno. De la porción que usamos de pintura, esto es la mitad y va a ser lo mismo con el yeso y con el talco. La mitad de la porción. Entonces va a quedar una porción de pintura, media de resistol y media de ya sea yeso para en esta ocasión o talco para el siguiente. Y vamos a mezclar muy bien cada uno de los botes con nuestro palito, una cuchara, yo estoy utilizando un tenedor con lo que tengan a la mano. Mezclar muy bien, muy bien hasta que los grumos ya no estén ahí. Miren, esta es la textura que nos quedó así con el yeso. Queda un poco espeso como pueden ver, pero ven que no tiene grumos. Vamos a limpiar la boquita de nuestra botellita muy bien porque si no la tapa después se queda pegada y no la podemos abrir. Ahora seguimos con el talco. Como les decía, es la mitad de la medida de lo que usamos de pintura. Lo mismo que usamos de resistol. Entonces vamos a medir nuestro talco para ahora sí vaciarlo en el bote con la pintura y el resistol y mezclarlo muy, muy bien. Así como hicimos con el otro bote. ¡Gracias! Miren, así quedó la textura de este yeso. Es un poco más líquido que el de yeso, como pueden notar. También nos quedó muy bien sin grumitos. Y ya nada más para asegurarnos que quedó todo muy bien mezclado dentro de nuestras dos recetas. Nada más lo vamos a agitar bastante bien. Solo para asegurar. Vamos a marcar nuestros jesos para que no se nos vayan a confundir a la hora que los vayamos a probar. Y ahora también nuestros cartoncitos donde vamos a hacer las pruebas. Y vamos a comenzar con nuestras pruebas. El primero que vamos a usar es el jeso de yeso, que es el que si se acuerdan nos quedó un poco más espeso. A la hora de estarlo aplicando en el cartón, sí se siente un poquito, no tan aguadito como para que se resbale bien. Entonces sí le tienes que estar dando como más pinceladas para estarlo distribuyendo. Pero queda la capa bastante grusecita. Y el del talco, como lo pueden ver, sí se ve ya agarrando bastante cantidad. Es más fácil de aplicar, pero queda la capa más delgada. Entonces yo creo que para tener un terminado mejor, cuando utilicen el jeso hecho con talco, sí denle dos capas. A la hora de ponerle los colores, los dos resaltaron muy, muy, muy bien. No hay diferencia en eso, o sea, cualquier color que le pongas va a quedar muy bonito. Nada más si el del yeso, como cubre un poco más, la capa es más gruesa, entonces la textura del cartón no se notaba tanto como en el del talco. Bueno, entonces ya tenemos nuestras dos muestras aquí. Y si se fijan, en el que es de talco, se nota un poco más lo corrugado del mismo material que es el cartón. Y en el del yeso le dio un acabado un poco más liso. Cubre un poco mejor este. Pero realmente queda como muy, a mí me gustaron realmente los dos, no es como que uno es de mejor calidad que el otro. Me gustaron los dos solamente, si ocupan el del talco, pues le tienen que dar como un poquito más de pasadas, un par yo creo. Pero mira, los colores brillan mucho y eso le gustó mucho al retórico, que no hay mucha diferencia entre el terminado en la pintura. Sí, si recuerdan en otros videos lo que les hemos dicho de para qué es el yeso es porque es la base. Entonces lo que queremos hacer es que sobre todo colores claros como el amarillo resalten más. De hecho aquí se puede notar un poquito donde le pintó amarillo en el cartón y se pide la diferencia entre donde está el yeso. Ahí se puede ver que si no le das esta base, el amarillo realmente no te va a brillar tanto como podría brillarte. Sí, pero yo creo que es una muy buena opción el hecho que lo hagan en su casa si no lo llegan a encontrar ahí en donde ustedes viven. En los costos no varía mucho, sale lo mismo comprar a veces el comercial que hacer el tuyo, pero pues realmente cuando no tienes lugares donde comprarlo, donde conseguirlo, pues es mejor hacer el tuyo y es muy fácil. Entonces esperamos que se animen a hacer sus propias recetas de yeso y pues ya ustedes varíen las cantidades. Nosotros las estamos contemplando, pero ustedes pueden variar las cantidades de los productos y hacer sus experimentos. Esperamos que les haya gustado el video, que les haya sido útil para todas esas personas que no consiguen yeso o para una opción diferente, para cuando uno está en la noche o alguien no puede salir a correr y comprarlo. Si les gustó, denle un like y déjenos sus comentarios si lo probaron, qué les pareció la receta o si ustedes conocen alguna otra receta, también ahí compártanla. También no se olviden de mandarnos sus fotitos ahí en los comentarios o por mensajes como ustedes gusten para que nos compartan todos los proyectos que hacen, para que nos inspiren y así nosotros poder seguir inspirando a todos. No olviden suscribirse porque ya saben que en este canal siempre terminan aprendiendo algo nuevo en cada video. Nos vemos en el próximo video.